Número 5 Funciona bien la medición, pero lo único que achaco como defecto es que hay que usar las dos manos, pues las pilas no se sujetan bien, se mueven, no han diseñado en los contactos para medir la carga algunas muescas. Ranuras que dejen estable la pila una vez se ajusta a la altura. Número 4 Ahora no me vuelvo loca buscando pilas por casa, de una bolsa llena de pilas para reciclar, las he comprobado y más de la mitad estaban bien. Así que me he ahorrado comprar pilas, y no sabía que cuando funciona un juguete con 4 pilas, realmente gastada totalmente solo hay una. Ahorraremos dinero y cuidaremos el medio ambiente gracias a este maletín. Trae una bolsa donde meto las pilas medio gastadas, y en el otro apartado las gastadas totales. De verdad que está muy bien. Y si eres una forofa del orden, no lo dudes, muy buena calidad, aunque de color rojo o verde hubiera estado más bonito. Gracias. Y si eres una forofa del orden, no lo dudes, muy buena calidad, aunque de color rojo o verde hubiera estado más bonito, no lo dudes, muy buena calidad, aunque de color rojo o verde hubiera estado más bonito. La verdad es que es muy preciso y funciona muy bien. Se ahorra un montón de dinero al saber el todo momento ese estado de la pila. Número 2 Yo tengo uno igual desde hace años, y un amigo me pidió que le comprara dos para él y su hijo. Es un medidor muy sencillo, con su escala de carga para pilas de varios tamaños. El envío tardó solo dos o tres días. Muy recomendable y el mismo lo he visto al doble y más de precio. Número 1 Mides cuánta batería queda. Hay aparatos que requieren de un 100. 60% de batería completa para funcionar, por ejemplo el mando de la Xbox Series S, que si tiene un 60% de batería en las pilas o menos no va. Pero siguen con batería para otras cosas o como en el ejemplo que he puesto, puedes descartar el mal funcionamiento de pilas recargables. Perfecto para ver qué pilas tienen vida, y cuáles no en el mítico cajón desastre donde guardamos pilas con otros trastos. Gracias. 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 Gracias.